Música Voy a hacer un poco de lectura de los tres libros A mí siempre me apetece solo leer el último, claro Bueno, no a todos los autores, pero a mí me ocurre Me apetece leer el último porque me identifico siempre especialmente Hasta el punto de que anulo mentalmente casi los libros que he escrito antes Y lo necesito en cierto modo para escribir el siguiente Y aunque es evidente que es inevitable más que nada Que hay elementos de unión y elementos que están en todos Pero sí me ocurre eso de hacer como, o intentarlo De hacer tabla rasa después de cada libro Entonces leeré más del último, del más reciente Pero voy a leer también algunos de los dos primeros libros El primer libro es Espíritu a saltos Que es de 2003 Que es un libro que estuve escribiendo durante mucho tiempo Antes he dicho que casi los tres eran tres obras poéticas completas Es decir, como tres cancioneros o tres poesías reunidas Es un poco, puede parecer un poco exagerado Pero por el espíritu de composición lento Lento e intentando atender a lo necesario A la poesía que se hace necesaria para uno mismo Y no a la poesía que se puede escribir porque se lee poesía Porque está uno, digamos, acostumbrado a escribir poesía Que buena parte de la poesía que se escribe Se escribe porque se lee poesía No por una especial inclinación, digamos A escribir en concreto lo que se escribe Y bueno, pues dentro de ese espíritu de composición Pues el libro tardó muchos años Antes de esto prácticamente no había escrito nada O sea, está aquí todo, digamos, todo lo primero Y bueno, lo cuento un poco esto porque Como ha dicho Raúl Este libro tuvo algunos seguidores, digamos Y hasta el punto de que luego Algunos de sus seguidores no han querido aceptar los libros siguientes Lo cual es siempre muy... Está bien, está bien Es una buena señal Es una buena señal, yo creo Y... Y... Es un libro... Por... Intentar sintetizarlo un poco Voy a leer solo dos poemas de él Es un libro que trata de... En cierto modo... Hay un héroe... Trata de, en cierto modo, como de una mentalidad heroica Que intenta enfrentarse al mundo, ¿no? Y hacer un papel, el papel heroico El papel del héroe El papel de la salvación Incluso de la salvación por la poesía Y bueno, como es lógico Pues no sale muy bien El combate no... El combate es bastante desigual Y el héroe, pues en cierto modo Pese a su supuesta nobleza Pues acaba derrotado, más o menos Y... Grosso modo, bueno Eso es un poco el aire del libro Pese a que está, pues como es lógico Encarnado de maneras muy diversas, ¿no? Voy a leer, para empezar Un poema que es el primero El primero que publiqué En una revista Yo no he publicado nunca mucho en revistas Y... Pero este fue el primero Se titula La quietud del holandés Algo Algo me desea Como si ello y yo Fuésemos parte De otra parte Que a su vez nos desea Y en un principio Lo era todo Aunque la voz al oído me diga Que el juego se reduce A la muchacha en el jardín El sol La rotonda de granito Los cables del alumbrado De una fiesta estival No hay otra cosa No hay otra cosa Y deseo No deseo de un cuerpo Sino sol Y deseo De la evidencia De un cuerpo Que los objetos permanezcan Cercanos y tranquilos Que la voz al oído Que la voz al oído No se inquiete Y no cuente La fábula caduca De una nueva manera De una nueva manera En el año 98 Bueno, hubo un tiempo Que yo viví por allí Por el Oriente Medio Viví en Barra En concreto Y luego he vuelto He vuelto Siempre más o menos he vuelto Y bueno Es uno de los temas También En mi poesía El tema El tema De Oriente Medio El tema de Oriente en general Cada vez más El tema de Oriente En lugar de Del de Oriente Medio O el del mundo árabe Es un tema O subtema Que está ahí Que está ahí Que no domina los libros Pero siempre aparece De una forma o de otra Y La figura de San Jorge Me imagino que sabéis todos Que tiene bastante presencia En el En el En el cristianismo ortodoxo Y En concreto Pues en En el cristianismo Que hay en Siria Que hay distintas Distintas ramas Pues Está bastante Está bastante presente En las En las iglesias En la iconografía Un poco como Como pasa en otras tradiciones Ortodoxas ¿No? En Rusia Entonces Bueno Aquí en la primera edición Tiene una dedicatoria Que es a A Samih Al-Qasim Y Mahmoud Al-Wish Que son Dos grandes poetas palestinos Que yo conocí Conocí en su día Ya han muerto Ya han muerto los dos Uno es el poeta del interior Del exilio interior Samih Al-Qasim Que se quedó Y Y Y Adoptó la nacionalidad israelí Y el otro es Mahmoud Al-Wish Que pasó muchos años En el exilio Aunque finalmente Regresó A Ramallah San Jorge En su hora Suele ignorarse Pero no he existido He sido una idea Lo que os hará luchar Cuando hayáis de luchar Y saber por qué morir Cuando hayáis de morir Sacrificadamente En el monte Al-Cármel Que San Juan Llama Carmelo Advine como idea E hice que imperara La justicia en septiembre Y así el año entero Espada en mano Me pronuncié Y por mi codo Chorreó la sangre En honor de un designio Que me quiso su intérprete Fue mi sino luchar Como el vuestro No hacerlo Y vivir como menos que hombres Vine al mundo Advenir es el verbo Por propia iniciativa Como advienen las ideas Y los dioses Porque el desmán Llegaba a los cielos Y clamaban las aguas Y el fuego no quemaba Y las bestias comían A los hombres Al no haber existido Pero sí obrado Soy heraldo de Dios Aunque no del Dios cristiano Ni de ninguno conocido Pues cómo saber de Dios Y su divina inexistencia E investirle de atributos Pese a todo He combatido la poría Con más que mis fuerzas Y de las cosas de Dios No soy el responsable Como barro verosímil que he sido He batallado contra los enemigos Del misterio Mi voz se ha alzado Contra el perjurio de las voces Y el dragón no es Sino una imagen miserable De la bajefa A la que los hombres En un alarde de abstracción Denominan el mal Hoy y siempre es mi hora Soy la eterna consciencia El insomnio salvador Lo que al mundo mueve Cuando no se somete Así Es erróneo suponer que he muerto Primero Porque no he existido Como existen los hombres que mueren Segundo Porque me manifiesto Como quiera y donde quiera Y siempre vuelvo en septiembre Para acendrar el mundo Obró a través de seres Que nadie escoge Pero que misteriosamente Se saben escogidos Pues se enfrentan al mundo Y este Especular Les devuelve una imagen Elías fue uno de mis nombres Y un nombre entre los nombres de Dios Alá Elí Elías Eloín Así Es erróneo suponer que he muerto El dedo en la llaga Es una imagen microscópica De la espada y el dragón Sabed que acecho Bueno, ya en este libro Ya no voy a leer A leer más Voy a pasar al segundo libro La tierra nos agobia Que es de 2011 Sí, es de 2011 Lo pone aquí Bueno, en este el argumento Digamos, si es que los libros Tienen argumento Que yo creo que en cierto modo Tienen que tenerlo Los libros de poesía Porque proponen un relato Un relato Un relato narrativo Por suerte Porque tenemos un exceso De razón narrativa Yo creo En el mundo en que vivimos Sobra mucha razón narrativa Y falta bastante razón poética Y de otros tipos Y... Pero bueno Al fin y al cabo Pues también También la poesía Tiene Tiene Algo Tiene algo De De razón narrativa La propone Al fin y al cabo Una narrativa Aunque sea una narrativa Muy poliédrica Y muy Muy descompuesta Digamos Muy En cierto modo Es una narrativa Que es lo contrario De una narrativa Pero bueno Por decir así Pues el argumento En cierto modo Respecto a este Al primer libro Espíritu Asaltos Cambia Cambia La figura La figura que dominaba Que lograba Que construía un personaje Que se Que se medía Con distintos aspectos De la cultura Y de la realidad Esa figura Pues Ya no es Una figura heroica Una figura heroica Y una figura Eh Sometida Digamos A los dictámenes Del yo Del yo De todos Y del propio yo Sino que Entiendo yo Que es una figura Que se vuelve Un poco contra eso Y Y Se vuelve un poco A Hacia Hacia los demás Hacia el mundo Hacia las cosas Lo que Lo que Lo que Lo que abstracta Idealmente Yo creo que Habría que llamar Las cosas ¿No? Que 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 lo incluye Todo Incluye Incluso A nosotros mismos ¿No? Porque Bueno No somos En el fondo Mucho más Yo creo que No somos Tampoco Mucho más Que cosas ¿No? En el sentido Pleno De lo que De lo que Una cosa Puede ser ¿No? Entonces Este libro Gira Y es un libro Que vuelve la mirada básicamente hacia el dolor del mundo, es un libro que explora el mundo como caos, que lo acepta, que hasta cierto punto se enamora de ello, se deja seducir por ello y que intenta encontrar el sentido, bueno, el sentido, sí, el sentido de ese caos, el sentido oculto, pero por eso sobre todo es un libro que se vuelve más bien hacia realidades dolorosas, es un libro menos lúdico que el anterior, menos juguetón, aunque bueno, siempre hay una parte de eso que también sigue. Voy a leer para empezar un poema que se titula Un chaval, tiene 10 años, está tumbado en la cama, despierto, de noche, de día a veces, lo borra, cierra los ojos y borra el mundo, logra pensar su inexistencia, la del mundo y la suya, logra ver la pequeñez de la tierra en el universo, su verosímil existencia, negro en el negro, el pleonasmo de toda psicología, la inutilidad de su sufrimiento, lo contingente de su vida, su colegio, su familia, las cosas que le hacen sufrir, el cheviot materno, la enuresis nocturna, un agujero que se sienta, un agujero que se levanta, un agujero que duerme y come y cae en un agujero, oscuro como un montón de uretras, fácilmente todo podría no existir, así se aleja de la tierra, su corazón, hasta no sentir y no sentirse, lo hace cuando no puede más, le asusta hacerlo, tener la fuerza de imaginar la verdad de la nada, le asusta su imaginación, su inteligencia, su nulo poder real, acaba con el mundo porque es un niño, le alivia. Este poema introduce una pequeña línea que hay en mi poesía, que es la poesía sobre niños, a mi la literatura sobre niños me revienta, no la soporto, me parece que está muy mal hecha, que es muy tendenciosa, que sirve para hacer hablar a los niños como los niños no hablan, para que los niños tengan las ideas que no tienen y que los mayores le hacen que los niños se expresen de una forma que no tiene nada que ver, yo creo, con los niños, pero sin embargo, sin comerlo ni beberlo, he ido escribiendo una serie de poemas en que los niños son protagonistas y uno a veces piensa, yo quiero escribir sobre esto, tengo que escribir sobre esto, esto me interesa, yo nunca había pensado que fuera a escribir sobre niños. Conejos, se titula Conejos. Voy siguiendo al que va mirando dentro de todos los huertos y de repente se echa a llover, el que iba mirando desaparece tras la cortina de agua y aparecen unos niños que me gritan, ven, entra aquí. Entramos gritando y sacudiéndonos la lluvia sobre las jaulas de los conejos. La fija es una cueva, el suelo y las paredes son de tierra, están muertos de hambre. En lo alto, un ventanal de plástico blanco deja caer una luz de eclesiástica. Huele a hace doscientos años. No auralita y a techo proyectado contengo una arcada. Los niños dan de comer a los conejos que ya han comido. Las manos pequeñas y blancas acercan hierbas largas a los óficos enrejados. Por la trampilla de las crías Paula mete el brazo. Sergio no quiere. Hablando de animales, Sergio afirma. Mi siglo favorito es el seis. Paula se ríe. El año pasado era la mosca. No hemos cerrado. La lluvia es azul y verde. Una bici marrón se moja a la puerta. Yo no me atrevo a irme. Los niños, ni por asomo. Bueno, no he comentado que con este libro se introduce un poco el tema rural. en mi poesía. Era otra cosa que yo nunca esperaba que ocurriera. Porque yo he sido siempre muy urbanita. Pero lo cierto es que vivo en el campo desde hace quince años o así. Y el tema se fue introduciendo poco a poco. Bueno, este poema que he leído es un ejemplo de eso. Voy a leer a continuación un poema titulado El subsuelo al aire libre o el mendigo. O demasiado sublunar o demasiado poco. ¡Zas! Yo era un mendigo. Un zas es el sublime acontecer. Sentado en la acera me apoyo en una mano, con la otra pimplo. Tengo más clase que los dos caballeretes del Deginé-Suglerpe de Manet. A la altura de mi visual, el mundo estoloméico. Detenta la belleza de unas pantuflas olvidadas. Me miré las manos y repuse. ¡Ajá! Se esfumó mi preocupación inhumana y mi humor melancólico. Aquí, tirado en la calle, a veces pienso. Tiene color de uña vieja el aire de esta salita. Antes, cuando era joven, almorzaba una lata de cazulé, marca Champion. Ahora un tecauey oriental. Yo mismo lo aderezo en el suelo con dos salsas de sobre, agridulce y sésamo. Vive bien y piensa en el origen del mundo. Ese busto taxidermizado que veis, estratégico, soy yo. No soy un filósofo en absoluto. No paso frío. Charlo con colegas. Los bulevares de París son la mejor eyaculación que he tenido. Larga, ancha, espumosa de sol, nubes, cielo gris. La melena leonada, radiante de smog. Perlada de calderilla. De noche sí que soy pobre. Mi sueño no tiene váter. Para dormir he de hacerme cucaracha. Duchas calientes. Mercromina fría en las llagas. Me gustaría. La adicción no la he perdido. Es que no he perdido nada. Solo pido un poco de socialismo. El pato necesita su maíz. Mi hígado es patrimonio nacional. Ayudadme en mi estilo de vida. Ayudadme en mi estilo de vida. El cuento. Ella leía en mi estilo de vida. El cuento en el área. Se tituló. Los ojos que lloraban estrellas fugaces. Enamorado de la tiña de una muchacha que vive en una casa sin cristales El día que llegues a eso, Ícaro envidiará tus alas Apolo tu voz, Fausto comerá de tu plato Y bueno, con esto voy a pasar al último libro, al más reciente Que se titula Me despierto, me despierto, me despierto Que es de la primavera pasada En este libro se continúa desde mi punto de vista el viaje La tendencia del anterior, de volverse hacia las cosas De intentar rebasar un poco, en la medida de lo posible La cultura del yo, la cultura de las máscaras La cultura de la cultura, que es casi la única en la que vivimos ya Y profundizar un poco, intentar profundizar en la relación con las cosas Y en una visión, en una visión menos Todavía menos intelectual, si es posible Es un libro que aparentemente puede parecer un libro de viajes Cosa que por otra parte es casi un poco extraña en poesía Pero que en realidad para mí no lo es Es casi casual que los poemas estén enmarcados A muchos, a algunos De ellos estén enmarcados en lugares que no son cercanos Pero no es por un afán ni de exotismo Ni de esnovismo Sino porque realmente en esos poemas Lo que ocurre es que hay cosas que ocurren Que suceden en esos contextos El contexto en sí tiene un valor secundario Lo que importa, bueno, hasta cierto punto secundario Porque también hay una, en algunos poemas Hay una empatía, una identificación con el contexto Evidentemente Pero lo que importa, en cierto modo Es cómo ocurren las cosas Qué ocurren, qué cosas ocurren en ese contexto Es un poema, bueno, el título parece misterioso El libro trata de la necesidad de despertar De la necesidad de despertar en todos los sentidos De despertar en un sentido espiritual En un sentido político Y en un sentido personal, amoroso o parecido Y un poco por ahí va el título Y un poco también porque el despertar nunca es un despertar de una vez Siempre hay que despertar muchas veces Para empezar a despertar un poco Voy a empezar con un poema Un poema que para mí da un poco el tono del libro El tono o cierta clave para la lectura del libro Aunque bueno, el mito de las lecturas de los libros Pues cada uno lee los libros como le parece Y bueno, pues si alguien quiere leer un poema como un poema de viaje Pues es un poema de viaje Este es el poema que se titula El árbol de Buda Y bueno, tiene la pequeña anécdota que tiene Es que, ya sabréis, el Buda se iluminó o recibió la iluminación Se iluminó es más exacto decir Porque no recibió nada, se la trabajó Se iluminó debajo de un árbol De una variedad de higuera En la India, en el norte de la India Un poco más al norte de donde la había nacido Que es un lugar que existe todavía Se llama Budgaya Y allí existe todavía un árbol Que se supone que es Aunque realmente no es el mismo ejemplar Porque el viejo murió Bueno, hay una leyenda De que hubo una reina Que luego Tenía que ser una reina Claro, la mala que lo matara Una reina que envenenó el árbol Porque el rey se había Se había hecho un budista muy Muy ferviente Digamos, bueno No es exacto decir ferviente en el budismo Y el árbol se echó a perder Y a partir de un injerto Que se había llevado a Sri Lanka Se trabajó el injerto Se volvió a plantar Y el que hay ahora Es un supuesto hijo del árbol original Esto porque tiene un poco de gracia Aunque no tiene mucha relación con el poema Y lo leo ya El árbol de Buda Un andamio repara las paredes de la tierra Está vacío y le sobra oro Si cae una hoja, la cogemos La sombra del árbol nos abraza El árbol se despierta Y arroja una hoja La sombra ya no se mueve La sombra de la hoja no cae El aire sigue en su sitio El trono del aire es dorado Si quieres, nos vamos La sombra no espera Como el gato y el monje Que le den de comer Las puntas de oro de la higuera Se pegan al muslo del jazmín Tú la has visto Yo te veo Yo te amo Y juntos tenemos que abrazar el árbol Y abrazar la tierra El gato coge la sombra Y se la lleva a otro sitio La nave La nave Cada mañana Perdón La nave Cada mañana Nos sentamos en la nave Frente a frente Las caras diferentes Las mil caras iguales La misma humanidad Todas hemos cedido Todas hemos cedido Para estar aquí Rebusantes De lo que queremos Una lee Un diccionario De rimas Otra Los estadillos Pancarios Cada mañana Nos sentamos En la nave Con proporción Y sin aliento Con las ventanas A la espalda Y las orcas En medio Viajamos en un templo La nave se desliza Las puertas se abren Y las ventanas No miran El túnel Pide limosna Todos pedimos limosna Cada noche Una hora Callan Y se besan Las frentes Con su característico silencio Más No se permite Antaño Te llamabas Multitud Puerta Como ventana Camino Evita camino Arden besos Futuros En ninguna boca La nave Nunca para Las fiestas Son su fiesta Le apasiona El confeti De la identidad Se desliza Indeslizable Engañosamente Futura Apenas presente Carnicero herido Vive encima De lo que vende Si se posa Una mosca En la carne Baja Y la espanta En el escaparate De la esquina Hello Kitty Le mira Hello Kitty No tiene boca Para tener Su boca Y unas líneas Aéreas También hay Una hucha De cerdo Y un enano De blancañeles Y un pinipón Que representa La majestad Pirata De las islas Las manitas De cerdo Y las tripas De vaca Ya se hacían En China Hace siglos En tiempos De la mujer Más bella De la historia Yanko y Fe Ha roto la carestía Y la carestía Le ha roto Perdón Le ha roto La carestía Y la carestía Le ha hinchado La cara Se puede acariciar Un pómulo De lichi Con dedos Con dedos forenses Él se vuelve Como caracol herido Y sube Y sube a su descanso De noche De noche Pierde la nariz Y los ojos Que quedan Reducidos A un punto Y renuncia Al castillo Se afeita Todo Menos tres pelos A cada lado Del bigote Se mira En el espejo Y se da El beso final El beso Que elimina Las diferencias Si se posa Una mosca En la carne Baja Y la espanta Ahora voy a leer Un poema Que se titula Eclipse Y es un poema Que Que yo escribí Que ahora resulta Ahora parece que Parece que es un poema Que trata del 8 Del 8N Pero es un O hay gente Que lo ve así Pero Es un poema Que está escrito antes Bastante antes Como cinco años Tal vez Antes de Del 8M Pero Bueno Pues A veces la poesía Es una de las gracias De la poesía La capacidad Que tiene La capacidad Anticipatoria O la capacidad Profética Que tiene Aunque sea a veces De una manera torpe De una manera ambigua Pero Si tiene Digamos O puede tener Una capacidad Para ver cosas Que están en el aire Y por eso Yo creo que es por lo que Tiene interés La poesía Porque En realidad Información Y conocimientos Nos sobran Pero es evidente Que eso no nos vale Para Para tener Un conocimiento De la realidad Entonces El conocimiento Que aporta La poesía Es de otro tipo No es No es racional Y en ese sentido Pues a veces Logra conectar Con los sentidos Que están Larvarios O que O no tan larvarios Y eso a veces Incluso puede ser Hasta ajeno A la voluntad Del poeta Yo creo Cuando Idealmente Incluso Pues Casi debería Debería ser así ¿No? Entonces Bueno Pues El libro Si se publicó Justo Un mes Después Del 8M Pero no Pero en principio Vamos No La intención La intención Era solamente Era escribir Un poema En el momento En que se escribió Eclipse Hoy todas las mujeres Nos hemos levantado Con dolor de cabeza Sabemos que se acerca La tormenta perfecta Que solo un hombre gris El también muy perdido Ha de ver nuestros ojos Hoy todas las mujeres Vamos a un bar vacío El bar se llama Eclipse La barra es circular Y el café es incoloro Y el dinero no sirve Hoy todas las mujeres Nos miramos el pecho En el cristal A un mano Y contamos historias Que no tienen final Y nuestros padres dicen Eso no son historias Hoy todas las mujeres Hemos estado a punto De dejarnos los labios En la plaza gigante Y volvemos a casa Con el paso torcido Del que no vuelve a casa Cama Alguien hace gargaras Cuando yo no duermo Aquí Aquí en la eternidad Se oye de estrella a estrella He pagado un precio Universal por esto En mi vida anterior Yo era una mujer Yo era una mujer Llevaba una tetería Hasta que entró una pareja De turistas Bebían medio dormidos Pasaron a mi cama Pasaron a mi cama En la trascienda Entre los sacos De té Y las escobas En mi vida anterior Ahora llevo Cincuenta camas Las parejas chillan Como poseídas Y en el cuarto De las escobas Canta un grillo En la jaula amarilla De la abundancia Mis hijos Me oyen De estrella a estrella Bueno, aquí Ahora viene un poema Que entra un poco En el capítulo Que ha anunciado Más que Sí, de los viajes O de las localizaciones Las localizaciones Un poco inesperadas Este, bueno Yo creo que este poema Tiene el mérito De enfrentarse A uno de los De los mitos Del turismo mundial Que es el El Taj Mahal Y se titula El Taj Mahal Bajo la lluvia Cambio de hotel Pero no de habitación Hotel Shila Un pastel de moca Gira en lo alto Y me secciona La cabeza Hotel Shila Risas del Himalaya Risas del Himalaya Sangre de los ancianos Duermo encima Duermo encima del alma Del bruto Cuando el pastel de moca Cuando el pastel de moca Me corte la cabeza La sangre Te hará el amor Besándote la espalda Los pies Los pies me llegan Hasta el jardín Reactor nuclear De la belleza Blanco Como un susto Por amor Engravido Rodillas Hotel Shila Hotel Shila Un codo Ya no me pertenece Si cruzas el río Verás el culo del amor El poblado chabolista Bajo la lluvia Bajo las tiendas Las televisiones Encendidas A cuatro patas Estamos Destrozando el cielo Y al menos Dos almas Respira La tuya Y la mía El día imprevisto De playa El día imprevisto De playa Es el poema Que nunca he escrito ¿What's your name? Le pregunto Ni visco Que parece amarillo Las bicis Sí son amarillas Y se quedan Varadas En las dunas Vegetales Las barcas Son redondas De un cañón Negro fuerte Y vuelven Con jureles O blongos Con la cola En ángulo recto Rasposo Su plata De navaja Envejecida Rebana La mirada Los mojan En la orilla Y la chica Se los lleva En la balanza De caña De los hombros El chico Vuelve al mar Con sus galletas Maneja El remo Enorme Los bermudas Se difuminan Cuando llegan Junto a las bollas Rojas Los cangrejos Se trasladan Con aire De cascanueces Yacen Descolintados Por la orilla Tenazas rotas Por el mecánico Celeste Nuestras bollas Son muy largas Las olas No las borran Los cangrejos Componen Su muerte Delicada En la playa Mi amor Hicimos el amor Por primera vez La chica Va al mercado Y el chico Va al mar Algo en el cielo Recuerda La ceniza De los B-52 No lo escribí En Roquetas Ni en Chile Lo escribo En el mar De Quiu Bajo un sombrero De papel No me acordaba Yo de que tenía De que tenía Cuando no lo he elegido Por eso De que tenía La mención A Roquetas No lo he elegido Por eso Lo he elegido Porque pensaba Que lo tenía que leer Y cuando he empezado A leerlo Ha habido un momento En que me paraba Me cortaba Un poco No sé Lo habéis notado Porque he dicho Si este es el que tiene La mención Al final De Roquetas Voy a leer ahora Cuatro poemas breves Que son Dos y dos Van por parejas Son Bastante Distintos Bueno Entre sí Y de los demás La primera pareja Son dos poemas Un poco De tono De tono Un poco Melodramático Que a mí me gustan Muchos No sé si a la gente Le gustan No digo Todos los poemas De melodramáticos Digo estos En concreto Hay un poco De diálogo Entre ellos Los poemas Dialogados Son muy difíciles De leer Pero Estos más o menos Yo creo que Se pueden Se pueden leer Ojiva No pude Soportar Que cuando Mirábamos Por la ventana En ojiva De una iglesia Cayeras contra mi espalda Como un peso muerto Me volví Y te cogí Y grité Mi amor Mi amor Y a cada segundo Besabas Más Y no abrías Los labios Ni los ojos Grité Amor mío Te besé Lloré Sobre tu rostro Y caí Como un peso muerto Sobre ti Y no abrí Los labios Ni los ojos La ventana Hizo lo que pudo Que sabía ella De almas Inmortales Dímelo Con todas las palabras Soñé Que decías Que ibas A morirte Grité Y te despertaste Y te conté Mi sueño Que yo te había dicho Que todo el mundo Estaba muriéndose Ahora mismo ¿No es así? Te dormiste de nuevo Y no me contestaste Me abracé a ti Y perdí el sentido Tu respuesta Se perdió En el infinito ¿Qué has soñado? Te pregunté A la mañana siguiente Que la niña Era una mendiga En la India Y ahora Vienen dos poemas Políticos Ya había algunos En el libro anterior El primero es Sobre la batalla De Mosul En Irak Que bueno que ha estado En las noticias Pues hasta enero Del año pasado La batalla de Mosul La batalla de Mosul ¿El fumbido este molesta? ¿O solo lo oigo yo? ¿O solo lo oigo yo? No, 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 no Gracias por mi El fumbido este El fumbido este El fumbido El fumbido El fumbido Ah, esto es Eso es lo de respiración ¿Eh? Eso es lo de respiración Ya Pues se paro Pero al menos de este No lo oís casi La batalla La batalla de Mosul El alminar inclinado Dio sombra A mi juventud Ya no está en pie Duró más que el estado Pero ya ha muerto Y los callejones felices En que había una rosa Podría recordar algo más La historia es un fusil Junto a un mazo Que hace saltar las puertas Con los dos Defendemos esta calle Y el alminar Que no ha caído Solo está herido Frente al cielo azulado Blanco por los bordes A un fálico El que ha caído soy yo Sin lo que saben los viejos Ni la rosa del joven Y el siguiente Trata sobre la caída de Alepo Que supongo que todavía Todavía más o menos recordáis De las noticias De la guerra de Siria Que nos siguen La caída de Alepo Cuando la bestia Puso sus garras Sobre la ciudad Devastada Los pies que huían Ya marcaban el paso De una nueva revolución Como en Madrid La sangre No volverá a las venas Un hombre llora Un río de hombres No nos vamos Porque queramos Volveremos Ya estamos volviendo Por cada puerto Del Mediterráneo Las hormigas Abandonan la ciudad Bajo la mirilla Que les perdona la vida Una chica La chica Que escribe en las paredes De su piso Antes de irse El pueblo Quiere la caída Del tirano Sabe que su casa Será destruida Que no volverá Porque no vuelve El que deja La puerta abierta Bueno, ya más o menos Tengo que ir acabando ¿Cuánto tenemos? Cinco minutos Cinco minutos más Sí Bueno, aquí tenía dudas De cuáles leer De la última parte del libro Bueno, voy a leerlos más Para terminar Mochila robada Es un misterio oriental No es posible saber Lo que ha ocurrido La tierra Se la ha tragado Mi mochila Tras una noche En la bodega De un bus Entre el paso De Heiber Y el mar De Andamán Aparecerá algún día En otro país En cualquier hotel Llegaré y estará A los pies de la cama Con su ropa limpia Y su ropa sucia Una mochila No se esconde Bajo un burka Ni a la luz del día No hace el amor Ni sirve para nada La mochila La mochila de quien viaja Para perderla Tiene una larga historia No sabes en qué noche Te dejó Ni en qué barco La olvidaste Ni si hubo un barco Peor que otro Es lo mejor Es lo mejor que he tenido Y no puede ser Robado Nadie sabe robar Lo mejor de la tierra Lo último que dijo Es que volviera A los brazos de seda Y los pies de esparto Y que besara Lo que no existe Y para acabar Voy a leer un poema Un poema de amor Los poemas de amor No están de moda Pero van a estarlo Va a ser la próxima moda Estoy muy convencido Ya se ha puesto de moda La poesía del campo Y ahora Lo siguiente va a ser La poesía La poesía de amor Porque por lo general Se escribe mucha poesía amorosa Pero poca Pocos poemas de amor Podríamos decir ¿No? Existe Gracias Existe En la poesía Parte de los discursos Poéticos establecidos Uno de ellos es El discurso De la poesía amorosa Que es un discurso Casi siempre Casi siempre el mismo ¿No? Y bueno Eso es Poesía amorosa Pero quizá no son poemas de amor ¿No? En cierto modo Yo creo que hay una Una diferencia ¿No? Entre encerrarse En una retórica Y dar vueltas a esa retórica Y plantearse las cosas O al margen de la retórica O contra ella ¿No? Jade Dices que está sonando mi canción Pero escuchamos Y no la reconocemos Yo no logro atrapar ninguna nota No sé si tengo una canción Y se nos va poniendo cara de tontos Te miro entristecido Deseando que las notas se aclaren Nos cogemos las manos Como diciendo No importa Pero la decepción Hiere tus ojos Te arrugas y maldigo la canción Desconocida Tú vales más que ella Tus ojos son las notas Que yo necesito Se apagan Pierden su verde jade Por una música desconocida Y todo ocurre en la calle En otro continente Bajo la sangre De los semáforos rojos Bajo el paraguas del cielo Hecho templo de oro Donde los besos no se piden Dame un beso Y esa es la canción De repente la oímos Suena como suenan las canciones Con un dejo a inmortalidad Perfectamente temporal Sin gesto y sin tiempo Y el jade vuelve al jade Como un poema triste De amor y de verdad Gracias 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 ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿Queréis que hablemos de algo? De algo de lo que he mencionado O alguna pregunta Sobre algún poema O sobre... Sí, a mí me gustaría No sé si te gustaría Hablarnos un poco más ¿Has distinguido antes Entre razón Narrativa Y razón poética? ¿Te gustaría hablar Un poco de esa distinción? Bueno Es complicado ¿No? Es complicado Como he dicho Bueno Todo lo que vivimos Es una pura Pura Razón Razón narrativa ¿No? Con variantes Más filosóficas O más políticas O más... O incluso un poquito poéticas Pero es eso ¿No? Es un discurso... Es un discurso racional Que tiende al empaquetado Que tiende a la... Que tiende al empaquetado Sobre todo Cada vez más Que tiende a la... A la... A sacar... A instrumentalizar El conocimiento Y a instrumentalizar La realidad misma ¿No? Que se convierte Poco a poco En un monstruo En manos de... En manos de esa instrumentalización Y mientras que la razón poética Pues el fin O el fin último De la razón poética Es precisamente Muy contrario ¿No? Es el de... Es el de... Introducir Al ser humano No en el... En el... En el territorio Este estrecho De la... De la... De la razón Racionalista Sino abrirla... A... Abrir la conciencia Digamos A un territorio más amplio ¿No? La percepción de la poesía Es una percepción Eh... Simultánea Eh... Poliédrica Como he dicho antes Y... Que precisamente No organiza la realidad De la manera De la manera En que el discurso es racional Por decirlo así El discurso El discurso racional Político Filosófico La razón Narrativa Que... Que... Que has dicho Que he dicho Eh... Pretende Encontrar Una finalidad Y una explicación Y a veces Evidentemente La falsea Mientras que la razón Poética Lo que hace Es mostrar Lo que intenta Es mostrar Las cosas Como son Que eso Que es otro capítulo ¿No? Realmente No dejamos Que las cosas Sean como son Nos empeñamos En verlas Como queremos Verlas ¿No? Y la poesía Para lo que sirve Es precisamente Para intentar Un poco Un poco Ver las cosas Como son En cierto modo La poesía Se... Bueno La poesía Cuando... A ver Cuando hablamos De poesía Evidentemente Hablamos De la gran poesía ¿No? De lo que todo el mundo Más o menos Puede haber un acuerdo En que es gran poesía Y la poesía Cuando lo... Cuando lo... Lo consigue Lo que muestra Es una realidad Que no está Extendida Como la realidad Que conocemos Habitualmente ¿No? En la que nosotros Nos regimos Con el piloto automático Al que llamamos yo Al que llamamos El que es nuestro ego El que es Bueno Lo que llamamos Nuestra persona Nuestra identidad Todo eso Es un piloto automático Eh... Y la poesía Lo que... Lo que muestra Es... Son momentos Son percepciones Es un tipo De conocimiento Una carga cognitiva Que ve la realidad De una manera Integrada Y no... Y no... Y no disgregada Como la vemos ¿No? Porque por mucho Que nos empeñemos Nosotros vemos Una realidad disgregada ¿No? Hay muchas cosas Y las cosas Están ahí Mantienen algún tipo De relación entre ellas Que tiende a ser caótica Pero la visión poética Ve... Por decirlo así Aunque parecen Palabras muy elevadas Ve el ser verdadero De las cosas ¿No? El ser No este ser Digamos Producto de... Del cúmulo Del cúmulo histórico Del cúmulo racen Del cúmulo cultural Y entonces al ver las cosas De esa manera Lo que produce La razón poética Es lo que se puede llamar El conocimiento poético La iluminación poética Que es comprender las cosas De otra manera ¿No? Cuando tú dices verde Que te quiero verde Eso es... Eso es auténtica razón poética Eso es verdadera poesía Eso tiene... Ese verso Implica un conocimiento Que tú no puedes expresar De otra manera Tú no puedes decir Tú sabes que eso es verdad Pero tú no sabes Qué significa eso Tú no puedes explicar Que sea eso Aunque luego, bueno Pueda haber una explicación De tipo profesoral De tipo estudioso Del erudito Que estudia y dice Bueno, el verde El simbolismo del verde El verde en la obra de Lorca El verde en la obra De los poetas de la época Ya bueno Eso se puede ver así Pero en un plano elemental Tú oyes ese poema Y verde que te quiero verde Es una expresión Pese a lo trivializada que está Es una expresión Que condensa tal carga Tal carga de verdad De verdad poética De lo que podríamos llamar verdad De lo que hay que volver a llamar verdad Porque estamos ya Que nos da vergüenza hablar de la verdad Nos da vergüenza hablar Hablar del amor Nos da vergüenza hablar de Bueno, de lo que siempre ha tenido interés Hablar en realidad Y pues un verso tan simple como ese Lo tiene, ¿no? Tiene ese tipo de carga, ¿no? Ese tipo de conocimiento No sé si es un poco Entonces, bueno La poesía en términos sociales Lo que hace En la pequeña medida Que puedes aportar Este tipo de visión A la realidad, ¿no? Pero claro, en el orden social que vivimos La capacidad de penetración de eso Es limitada, claro Es pequeña, ¿no? Pero también hay otras cosas Que sirven para lograr conocimiento, digamos Que también tienen un espacio muy reducido Dentro de la realidad, ¿no? Y que sin embargo Pues sirven para eso, ¿no? Sirven para En general yo creo que, bueno Que la función verdadera de la poesía Es Aparcar un poco el ego E intentar ver El mundo y las cosas Pues como son, ¿no? En la medida en que En que eso se produce Por un proceso de impersonalización Del autor Que hasta cierto punto logra Si no Si no Aniquilar su ego Que es muy difícil Y que necesita mucho trabajo Eso es lo que hizo Buda Por eso decía Que se lo trabajó Desmontar el ego Requiere mucho trabajo Pero en cierto modo Los poetas De una forma natural Tienen Tienen esa inclinación Esa facilidad, ¿no? La facilidad De que aunque son personas muy ególatras Y en la mayoría de los casos Absolutamente insoportables Y que no No merece la pena Tratar con ellos Pues Igual con Raúl, sí Pero A pesar de esa cadena De que muchos poetas Pues son Como seres Cotidianos Un poco estúpidos Elegó latras A la hora de componer poesía El que tiene la capacidad De componer buena poesía Logra Logra En cierto modo Salir De las coordenadas Del ego Y Escribir sobre Sobre las cosas Y reflejar el mundo ¿No? Como Como es Como Y Sí En cierto modo Como es Y no como Creemos que es ¿No? No sé si ya responde un poco Sí Te quería preguntar también ¿Qué peso crees que tiene Sobre tu Afinidad Y a la razón poética O sobre tu estilo poético Todo tu relación con Oriente Medio Pues mucha Sí Más que Oriente Medio Con Oriente Casi ya con Oriente Oriente ¿No? En los últimos años En este último libro Me despierro Mucha porque Porque yo Como que no Tanto en un plano Personal Como poético Llega un momento En que O a mí me llegó un momento En que En que ves que Bueno Que no Pues No sé Como que cierto enfoque Que es el que domina Está muy bien Y la cultura Está muy bien Y Todo esto que se llama La fiesta de la cultura Pero que realmente Si se quiere Si se quiere Dar un paso más allá Es un poco complicado Y la cultura En cierto modo Es una Es una Es un laberinto Del que no se sale ¿No? En el que se entra Y en el que Puede ser muy complicado Moverse Pero en cierto modo Te da una serie de cosas Para no salir Del laberinto Y te da un tipo De conocimiento ¿No? La cultura Normalmente La cultura Que uno tiene En el medio Donde nace ¿No? Pero bueno Luego poéticamente A mí Llegado un momento Me ocurrió Como que no entendí Que me empecé A preguntar Pues un poco Esto que he explicado ¿No? Para qué servía La poesía realmente ¿No? Porque yo Yo no he sido Nunca Yo leo poesía He leído mucha poesía Como cualquiera Que la escribe Pero no soy Un gran Actualmente leo Poca poesía ¿No? No Y me En determinado momento Yo me pregunté Para ¿Cuál es la función Verdadera de la poesía? ¿No? Porque te pones A escribir poesía Y la escribes Como una máquina Ha llegado El caso ¿No? La gente Desarrolla una facilidad Y escribe poesía Y pensando un poco En la posible función De la poesía Que por decirlo así No acababa de comprender Pues bueno Empecé un poco A estudiar Una serie De asuntos En la tradición oriental ¿No? Y más que en la de oriente medio En la tradición árabe Pues en la tradición budista En la tradición taoísta Y en la cultura china Fundamentalmente Y también en la india ¿No? Y a partir de ahí Pues como que Pude renovar Mi visión de la poesía ¿No? Mi visión de la poesía Un poco en el sentido De Que te decía De la anterior pregunta Y sobre todo Pues como un intento De 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 construir Si no Si no de aniquilar ¿No? El Pues El ego Y de intentar ver las cosas De Desde fuera En la medida de lo posible Desde fuera De Lo más fuera posible Del ego ¿No? Y si bien En ese caso En este caso Hay claro Un interés Por Por toda la Cultura Extremo oriental ¿No? Que creo que realmente Es un El pasar por allí Es el pasar Por ese Por ese tipo De planteamientos Aparte de que Está en la base Secreta De 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 Muchas de las obras Importantes Del siglo XX En Occidente Que Que han hecho Un viaje Por ahí De una manera O de otra ¿No? Yo creo que es Una de las Paradas obligatorias Que tiene Que tiene Que tiene La El arte Occidental ¿No? El de Pasarse por El Por el Arte oriental Para Aprender Para Aprender Para Para Estudiar Ciertas cosas ¿No? Pero estudiarlas Asimilándolas Y tomándose la tarea De De llegar un poco Al fondo De ellas ¿No? Porque De una manera En Occidente Estamos muy Acostumbrados A usar Las otras Culturas De una manera Un poco Cojo y dejo Cojo y dejo ¿No? Como consumo Como consumo Cultural Como consumo Como espiritualidad Materialista ¿No? Una espiritualidad De consumo También Y Bueno Yo creo que es Un camino Que Merece la pena Y que además Desde mi punto De vista Muchas de las Grandes obras Del siglo Del siglo XX En literatura En poesía Con toda su grandeza Llevan a un límite Que 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 no pueden Sobrepasar Y no pueden Sobrepasar Porque no han hecho La única solución Que tenían Para Para resolver El jeroglífico En el que En el que Estaban Era Era pasar Pasar Por una Por una Visión Del individuo Pues Ajena Ajena Al yo Ajena Al ego Y Por ejemplo La obra De Pessoa A mí me parece Muy Yo la La he traducido He traducido Un libro Y Hubo un tiempo En que quería Traducir más Pero luego No lo hice Y Y luego Pues Con el cambio Este que he explicado Pues A mí dejó De interesarme Pessoa Porque vi Si se puede decir A mí Sigue pareciendo Un grandísimo poeta ¿No? Evidentemente Mejor Que Muchísimos De los que Hacen lo mismo O que están En las mismas Cordenadas Que él Pero su problema Personal Y su problema Filosófico Digamos Y poético Pese al juego De los heterónimos Que es Muy bonito Y esplendoroso Y muy brillante No lo logra Solucionar Porque realmente El problema De los heterónimos Multiplica Multiplica Yo Multiplica Los egos Es una visión Un poco Metafísica Del juego De las máscaras Y bueno Creo que Realmente Lo que él buscaba Creando ahí Una especie De trágico Media Que los heterónimos Son una especie De trágico Media Pues Muy brillante Pues el problema Que él Quería solucionar Realmente No se podía Solucionar Desde las coordenadas Occidentales Y creo que Le pasa también A otra serie De autores Muy importantes Del siglo XX Que llegaron Al máximo Dentro de lo que Se podía ver Desde 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 occidente Pero que hubieran Podido llegar Yo creo Un poco más allá Y haber solucionado Al menos Lo que ellos Querían solucionar No sé Si hubieran sido Satisfactorias Sus obras Para 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 El público Después de ese paso Pero Ellos Se habrían Podido Podido Solucionar Yo creo El problema Este De esta manera De esta manera Y se van a una Y se van a una De esta manera De esta manera Y se van a una Gracias.